La tradición de circo viene de familia en familia. Aquí en el circo todos trabajamos, nadie está de balde. Pues son las anécdotas de los circos, de la vida de un cómico, de un artista de circo, que pues a pesar de los pesares, de los dolores, de las inclemencias, del destino, de la vida, nosotros tenemos que hacer reír al público. Nosotros en lo particular optamos por hacer un espectáculo 100% acrobático, artístico, no depender ya de lo que son los animales. Toda la familia unida ha ensayado y hemos salido adelante con la voluntad de Dios y el ensayo de todos los sobrinos, hijos que tienen el deseo de seguir adelante en el circo. Cuando empieza a venir el público, como que inicia una magia, no solo de nosotros, sino también del público, del circo en sí, hay una magia dentro, que cuando empezamos el show es un mundo distinto al mundo que vivimos diario. Gracias. 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 Gracias.